El Juzgado V de Garantías Penales de Cariamanga en audiencia oral y pública realizada en el Salón del Pueblo del Municipio de Calvas este miércoles a partir de las 10 de la mañana, conoció y resolvió el caso que conmovió a la colectividad cariamanguense, relacionado con el plagio y fallecimiento de Ángel Cueva Chukimarca. El fiscal Bolívar Figueroa hizo la exposición detallada de los elementos que ha recogido la Fiscalía para establecer la existencia del delito y de los culpables. A esta audiencia comparecieron los familiares de Ángel Cueva Chukimarca, así como también varios ciudadanos. Un aproximado de 100 personas se encontraban en el Salón del Pueblo de la Municipalidad. Allí se encontraban los abogados de la familia Cueva Sánchez en calidad de acusadores y luego de la intervención realizada por los abogados de los procesados, el juez quinto de garantías penales, doctor Nelson Ordóñez, se pronunció, resaltando que se había cometido un delito en concurrencia de infracciones, que posteriormente fue concretado por Paul Vega, Nixon Pardo, José Luis Quintero Caiza, José Javier Vega Torres y Luis Humberto Vega Torres, estos de nacionalidad ecuatoriana. Mientras que César Álvaro Rivera Chimbo, Luis Guillermo Tocto Merino, José Manuel Núñez Jiménez y Gilbert Rosville Peña Abad son de nacionalidad peruana, quienes luego de ejecutar estos actos llevaron a la víctima hasta el sector de Roca Rajada en el suyo y lo mantuvieron en cautiverio en el domicilio de los esposos Andy Rafael, Merino Abad y Magali del Socorro Álvarez Garcés. El juez quinto de garantías penales, luego del análisis de los alegatos presentados por las partes, dictó su resolución llamando a juicio a los implicados por el delito de asociación ilícita, plagio y asesinato. Resaltó en su resolución que en lo que tiene que ver con el delito de asesinato, se lo cometió con alevosía, ensañamiento, imposibilitando a la víctima para defenderse y principalmente para ocultar el delito de plagio. Citó los artículos 188, 369 y 450 del Código de Procedimiento Penal y los relacionó con el artículo 81, numeral 6 del indicado Código Penal, que establece para estos casos una pena de hasta 35 años de reclusión especial. Con imágenes de Fabián Flores, Isabel Ajes, Cariamanga TV. ¡Gracias! ¡Gracias!